Música Analizamos ahora la marcha de la campaña electoral con el observador político, Elmer Montaña. Según él, sería desastroso para el país que la extrema derecha retomara el poder en Colombia. Y dice que es fundamental que las fuerzas alternativas se unan todas en una segunda vuelta presidencial. En los últimos debates hemos comenzado a ver ya, digamos, posiciones muy interesantes. Se han dibujado ya las, digamos, características y las propuestas más significativas de cada uno de los candidatos. Pienso que la derecha, sobre todo la derecha uribista, a través de Iván Duque, pues le tendrá que seguir explicando al país cómo va a ser eso de que vamos a tener probablemente o posiblemente un presidente en cuerpo ajeno. Y eso, digamos, también es algo que ha comenzado a molestar y creo que ha comenzado también a generar reflexión entre muchísimos colombianos. Entre los otros candidatos, Fajardo, Humberto de la Calle y Petro, lo que encuentra uno es que hay más coincidencias entre ellos que puntos en discordia. De suerte que ojalá, resuelto ya este debate, este primer debate, esta primera vuelta, estos sectores democráticos que ellos representan se puedan poner de acuerdo. Yo creo que tienen que hacer a un lado los egos, las arrogancias, el protagonismo, el mesianismo, porque también hay que reconocer que hay mucho de eso en estos candidatos para que se sienten de una manera mucho más tranquila, pensando en lo que es mejor para el país, para examinar desde un punto de vista racional lo que nos conviene a los colombianos y entender que si la extrema derecha uribista reasume el poder sería realmente desastroso, eso sería una enorme calamidad para los colombianos, porque ese extrema derecha viene a destrozar la institucionalidad. En primer término, acabar con la JEP, hacer trizas, como yo mismo lo han anunciado, los acuerdos de paz, y por supuesto también a destruir el resto de institucionalidad, especialmente judicial, porque advierten ellos, tienen el temor de que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia continúe con las investigaciones que ya está adelantando en contra del expresidente Álvaro Uribe y lo que ellos han planteado como medida de contención para evitar que eso ocurra es precisamente acabar con la Corte Suprema de Justicia. Eso es impensable, eso no lo podemos permitir los colombianos y yo creo que de ganar el uribismo estas elecciones nos veríamos abocados a un avance, el totalitarismo en Colombia a unos niveles absolutamente impensados. Y esto viene también, vendría acompañado de una reactivación de los grupos paramilitares que ya han comenzado a mostrar los dientes y han comenzado a enviar mensajes en el sentido de que tienen presencia y de que son capaces de reasumir de alguna manera sus actividades. Y bueno, yo creo que sería el peor, digamos de todas las posibilidades, sería la peor posibilidad que tendríamos hoy los colombianos de que el uribismo reasuma el poder a través de Iván Duque porque finalmente Iván Duque lo que ha dado muestra es de una lealtad inquebrantable hacia el presidente Uribe, expresidente Uribe y digamos la gran lucha de él, el gran compromiso de él es demostrar que él sería, digamos, el instrumento a través del cual Álvaro Uribe reasumiría realmente el control del poder político en Colombia y eso no lo podemos permitir los colombianos. Ojalá los jóvenes, ojalá la gente humilde, los sectores populares, la gente trabajadora entienda que de ninguna manera podemos permitir eso. Un gobierno de extrema derecha que ya ha dicho que desde el punto de vista económico lo primero que va a hacer es bajar los impuestos a las grandes empresas del 33 al 27%, lo que implica que tendrá que incrementar la base grabable, tendrá que aumentar los impuestos para que los paguen la gente de clase media y los pobres, ya está hablando de desmontar la sustitución pensional, o sea que las personas tengan derechos a sustitución pensional que ha sido una garantía muy importante sobre todo para las familias que quedan desprotegidas cuando muere la persona que tiene derecho a la pensión. Y en fin, yo creo que las propuestas de este señor contradicen realmente las expectativas que tenemos los colombianos de mejorar, no solamente desde el punto de vista de la consolidación del proceso de paz, sino también las condiciones de desigualdad y de exclusión que históricamente hemos vivido en el país.